¿Tú sabes lo que son los productos Don Capeto? O los quesos y los yogures. Queso y yogur. Está en todos los supermercados del país. Señores, tenemos el placer de tener aquí al ingeniero Santiago Piña. Santiago Piña es un agrimensor, abogado y líder comunitario. Usted nos parece un poco como Bernardo Ledesma, que es agrimensor y abogado, miembro del equipo de aquí. Entonces, resulta que en República Dominicana hay 31 provincias y un distrito nacional, que son 32. Y él es un líder comunitario en una provincia que conocemos con el nombre de Samana. Samana es una provincia encantadora, supuestamente turística, con muchísimas atracciones, pero con muchísimos problemas. Nosotros vamos a dejar a Santiago Piña que haga una exposición sobre algo que a él le interesa, que las autoridades conozcan. Y es que él está promoviendo la realización de vistas públicas en la provincia a fines de que sea derogado un decreto que crea un área protegida en la marginal de la autovía del Atlántico. Ya cuando usted piensa hablar de eso, tiene que saber que está hablando a una gente de Samana. Y vamos a dejar primero, bienvenido ingeniero, bienvenido agrimensor y bienvenido líder comunitario. Buenos días, doctor. Gracias por estar aquí. Buenos días, buenos días. Doctor, ¿qué es la autovía del Atlántico? ¿Es la que va de Samana? Sí, doctor. Esa es la carretera que está desde la marginal de las Américas hacia Samana. ¿Y por qué del Atlántico, circunstancia que parte la Isla en dos? Bueno, eso fue un nombre que le pusieron, como está cerca del Atlántico, comienza aquí, cerca de aquí, y para salir a Samana. Muy bien. Pero, realmente, esa es una carretera que nosotros le llamamos, que es un camino vecinal, que acercó a Samana, a la provincia de Samana, de lo que es el Gran Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Pero con ella trajo una serie de problemas. Primero, se creó el famoso peaje sombra, que le quita al país alrededor de 3 mil millones de pesos. Hay que, primero, explicar que el capital con lo que se hizo eso fue un capital privado. Sí, sí, sí. Ese fue el primer problema. Ellos tenían que recuperar. Parece ser que el tiempo de recuperación fue muy corto y, por tanto, el peaje es muy alto. Lo que hace es que limita mucho el tránsito. Lo segundo es que parte el esternón de un proyecto natural, ¿cómo se llama? Una área protegida, que fue los haitisis. Y lo tercero, que es bueno, es que mientras tú antes te cogías cuatro horas para ir a Samana, ahora lo hacen hora y media. Sí, perfecto. Nos acercó, nos acercó, pero trajo esos problemas. Pero, aparte de eso, doctor, también en el 2011, el doctor Leonel Fernández Reina crea un decreto, que es el 654-2011, el cual usted tiene ahí en las manos, que crea un área protegida de 250 metros lineales a ambos lados de la carretera, partiendo desde aquí, de las Américas, sigue derecho. ¿Y qué iban a hacer en esos 250 metros? No lo imaginamos. ¿Una marginal? No sabemos, porque eso no se le explicaba a nadie. ¿Eso se declaró de utilidad pública? No, no se declaró el decreto únicamente área protegida. Bueno, pero área protegida, que no la puede usar tampoco el propietario de ahí. Perfecto. Ese es el gran problema. Eso llega a Cozón. Sigue en el corazón de las terrenas. Sigue Portillo. Se traga el poblado de Portillo entero. Porque eso no tiene sentido. Se traga lo que es... Y eso comienza ahí en las Américas. Ahí en las Américas comienza esa área. Quiere decir que donde están construyendo ahí al principio del primer peaje, eso es área protegida. Sí, señor. Lo están ocupando. Sí, sí, eso es área protegida. Y lo vendió, y eso lo vendió el Estado Dominicano, ahí donde están esos ranchos que están haciendo. Que yo digo que dentro de un... ¿No estás seguro que son 250 y no 60 metros? No, ahí está en el decreto. El decreto usted lo tiene en la mano. Son 250 metros lineales a ambos lados. Es decir, medio kilómetro de área protegida. Eso se mete en el corazón de las terrenas. Se mete en Cozón, donde en las vistas públicas que hemos hecho, que hicimos la primera vista pública, fue en el municipio de las terrenas. Ahí el ingeniero Lara decía, yo tengo un proyecto. ¿Cuál es tu petición con respecto a esa área marginal? La petición nuestra es... ¿Que modifiquen ese decreto? Que sea derogado, doctor. Oígame lo que sucede. ¿Y qué hacer qué hay? Bueno, doctor, oígame, porque que eso afecta el distrito del Limón, afecta el distrito de Arroyo Barril. Muy bien, pero... El municipio de Sánchez. ¿Ese medio kilómetro que tú propones? Ya lo derogamos, ya. Ahora, ¿qué va a hacer con esa tierra? No, porque esa tierra está ocupada por personas, doctor. Eso no está baldío. ¿Pero dejárselo a esa gente? ¿Regalás? No, es que es uno de sus propietarios. Eso tiene sus dueños. Esa tierra nunca fue... Ah, ya. Eso tiene sus dueños y tiene sus casas que viven ahí. El único inconveniente que tienen esa gente, doctor... Devolverle a su legítimo dueño. Perfecto. No, porque nunca se la pagaron a su legítimo dueño. No, porque la gente tiene que saber qué estamos buscando usted y yo aquí. Perfecto. Que se le permita a los propietarios el uso, óigame, los alcaldes, los directores de distritos tienen problemas con la BTA. ¿Y no te gustaría más como que se reduzca esa área? Nada más que sea que quepan dos carriles de cada lado. Pero es que la lógica, la lógica, eso es lo que debe indicar. Porque tú le dijiste camino vecinal a eso. Pero claro que realmente es un camino vecinal, doctor. Pero es el mejor camino vecinal que tenemos en este país. Sí, es bueno. Además nos cuesta mil y pico de pesos y a tu pueblo. Para que sepa, para que sepa. Es bueno el camino vecinal, pero es un camino vecinal. Te voy a ir interrumpiendo. Sí, sí. Doctor, esos franceses que han hecho de las terrenas su pueblo, cambiaron Francia por las terrenas. ¿Dónde ellos aterrizan y despegan? ¿En qué aeropuerto? ¿En Puerto Plata, en Arroyo Barril o en Las Américas? No, mire, ellos aterrizan en Las Américas, la mayoría. Otros aterrizan en Punta Cana, por el flujo que hay de transporte. Ahora, en el aeropuerto del Catey se inauguró un vuelo directamente de los Estados Unidos. En el Catey hay capacidad técnica para aterrizar aviones grandes. Oh, pero el aeropuerto del Catey es el aeropuerto más grande que tiene el país, que tiene la pista de aterrizaje más grande. ¿El Catey? Sí, el Catey tiene una pista de aterrizaje. Es grande. ¿Por qué es raro que no haya aparecido un sector como el de Hazur y de Rainier y que peleen por hacer un aeropuerto ahí? No, porque está hecho el aeropuerto. No, no, por ponerlo a funcionar, que aterricen 10 aviones cada 5 minutos. Bueno, doctor, mire, en la provincia de Sabaná siempre se ha hablado del problema económico que existe entre lo que es la zona del este y la provincia de Sabaná. Porque Sabaná es la provincia más bella que tiene el país y tiene de todo. Tiene playa, tiene montaña, tiene una vista natural y una composición. Usted entra a Sabaná y por donde quiera que usted se mueve es playa, porque Sabaná es una península. Entonces, entendemos que ha sido debido a eso que no se le ha dado el desarrollo que realmente lleva la provincia de Sabaná. Y este decreto limita el desarrollo de la provincia de Sabaná. Doctor, mire, usted tiene un problema. ¿Cuál es, doctor? Y es que uno de los dueños de este programa, que no está aquí, que a pesar de que nosotros somos dique árabe, él es judío, que se llama Dayan Pallegón. Dice que usted tiene razón. Que cuide lo que usted dice porque dice que usted tiene razón. Si tiene razón, ¿qué modificación usted quiere que le hagan al decreto? Que dejen sin efecto los 250 metros de cada lado, que esto es medio kilómetro. Claro, doctor, que se ha dejado sin efecto porque eso afecta el desarrollo económico de la provincia de Sabaná, pero de toda la provincia de Sabaná. Le voy a hacer una anécdota. Doctor. ¿Usted se acuerda cuando se anunció que Peña Gómez iba a ser candidato del PRD por primera vez? Creo que fue en el 94. Sí, sí, sí. ¿Usted sabe lo que hizo Eduardo Estrella y Joaquín Balaguer? Que el mismo día que apareció el anuncio de que Peña será candidato, ese mismo día Eduardo Estrella cogió 60 metros desde el kilómetro 9 de aquí hasta Santiago. Y declaró 60 y 60, 120 metros de declararlo de utilidad pública para ampliar la autopista. Cuando eso se hace, beneficia Santo Domingo, Bonao, La Vega, una parte de la provincia de España y Santiago. Y eso produjo un efecto, realmente lo que usted está mencionando, fuera de los propietarios, beneficia a esas provincias desde Santo Domingo Este hasta Nagua. Si beneficia el área protegida, no el área protegida no es lo que hace que perjudique a la provincia, porque es demasiado de proporción. No, es la derogación del decreto. Claro que sí, beneficia a las tres provincias. No a los dueños. Oye, beneficia a las cuatro provincias, oye, que tiene influencia la autovía del nordeste, que es la provincia de Monteplata, la provincia de Duarte, la provincia de Manatería Sánchez y la provincia de Samaná. La derogación de ese decreto la beneficia, porque oye, doctor, ese decreto también afecta a Matancita. El poblado de Matancita también está metido. Bueno, ahí es que termina la autopista. Pero no. Donde se divide para Nagua y para Samaná. Pero en el mismo decreto gira hasta el puente de Nagua, que Carlos, que es de la zona, tampoco se da cuenta, porque poca gente sabe que realmente existe esa área protegida de esos 250 metros a ambos lados de la autovía que afecta a todas esas personas que viven, que son poblados que han existido toda la vida, doctor. Porque si se hablara de lugares donde no existe ninguna vivienda. Pero donde yo veo arroz sembrado, no veo a nadie ocupando ahí. En esa área. Pero si usted se entra, el poblado de La Terrena está dentro. Portillo que es de La Terrena está dentro. Está dentro el Limón, que es un distrito municipal. ¿Qué pasa? El distrito de Arroyo Barril. ¿De cuándo? Por lo que uno ve. Hay zonas que eso no es nada. Perfecto. Que es la carretera en sí. Ahí hay gente que está ahí adentro. Y el que estaba, estaba. Y lo otro está declarado. Pero lo que está en lugares más turísticos o más comerciales, aunque tú estés ahí adentro, es porque tú estás ya. Claro que sí. Pero cuando tú le quieres cambiar de forma formal, formal. O sea, tú dices, yo quiero vender este pedazo de tierra, tú lo puedes vender, pero es con ese título que dice, es protegido. Afectado por el área protegida. Entonces, tú no puedes subir una torre, tú no puedes hacer una casa con plano aprobado. Exactamente. No, no. Y si hay incluso algún bien que tenga interés arquitectónico, como una casita vitoriana o algo así. No, es que eso no es de eso que estamos hablando. Carlos, es cuarto, es cuarto. Hay una situación más grave que esa. Mira, y es la siguiente. Declaran zona qué? Protegida. Zona protegida, perfecto. ¿Quién estaba ahí? Dos propietarios. El dueño con su título. Perfecto. Que le quitaron el pedazo cuando atravesaron la autopista y le dejaron, pues perdió 250 de cada lado. Bien. Pero tú sabes también quién? El que estaba ocupando ahí de antes de los haitís. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que desde que tú doblas, que coge el primer peaje, ahí tú te vas a encontrar a la izquierda y a la derecha, como dos o tres kilómetros llenos de ranchos. Sí. Que lo han cogido en los últimos días. ¿Cuál es el estatus legal de esta gente? Lo van a declarar propietario y van a hacer el adorno de ese sitio. Un sitio tú ni yo no sé, pero hay que buscarle también una solución a eso. Doctor, miren. Y son personas que han estado toda la vida ahí. Porque eso se declaró por ley. Eso no se declaró por ley. No, un decreto. Ah, es decreto. Es un decreto, doctor. Ese es un decreto que el 654-2011, el cual nosotros en la provincia de Samaná nos hemos reunido. Y hemos hecho vistas públicas en los tres municipios y todo el mundo está contento en Samaná. ¿Entonces la vistas públicas para qué? ¿Para el decreto o para la ley? La vistas públicas con el propósito de que sea de pedirle al presidente de la república, Luis Sabinadel, que sea derogado dicho decreto. Nos reunimos en la gobernación porque también todas las autoridades de Samaná están de acuerdo con eso. Yo le digo, la gobernadora, cuando nosotros le planteamos eso, ella tiene un solar ahí en la terrenia que ella no sabía que estaba dentro de eso. ¿Y cuál fue un pedazo de tierra que hizo Balaguer que le agregaron al contrato? Que no estaba incluido. ¿Que hizo Balaguer? Sí, que no le tocaba. No, 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 Balaguer ahí en Samaná, ese es otro tema, que en el 1971, al 73, en los años 70, Balaguer remodeló el poblado de Samaná. ¿El de la terrena al limón? No, no, el casco urbano de Samaná, el de la terrena al limón, esa fue, si esa la hizo Balaguer esa carretera. Ajá. Sí, esa carretera la hizo Balaguer y se la agregaron donde la BTA no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es lo que la BTA? La BTA es la compañía que gerentea. Ellos le dieron ese pedazo en el contrato. Se lo dieron, no sé por qué se lo dieron. Pero con eso le podemos quitar el peaje de sombra. No, déjeme decirle algo. Usted es agrimensor y dijo algo rápido, dice, cuando vamos a hacer un deslinde, nos niegan, mi pregunta es, los deslindes hay que hacerlo hasta los 250, no te puedes meter hasta lo que dice el título original. No, 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 registro de título, que ese es otro algo que me reuní. Hay que excluir esos 250 metros. Claro, porque si hay que excluirlo, ellos están pidiendo que se excluyan esos 250 metros. No, porque es que el área propuesta es inconstitucional, porque ellos no le pagaron su derecho. No, 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 no. Lo que no la puedes es utilizar para lo que no está protegido. No, oye, 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 oye Michel, Michel, oye Michel, medio ambiente, registro de título, manda para que el medio ambiente dé una carta de no cojeción. Eso es inconstitucional, porque esa persona es propietario. No, no le pagaron eso. que él dice, eso es lo que él está diciendo, que a ti te tienen que deslindar, pero tú no puedes usar esos 250. Para lo que no diga la protección. Exacto. Pero que no le han pagado a esa gente. Porque no es de utilidad pública. Es que el área protegida no se declara utilidad pública. Pero no la puede usar. Eso es. Sigue siendo tuya. Y no la puede usar. Y no la puede usar. Qué cosa es. Eso es como los 60 metros del mar. Hay gente que tiene en su carta. No, pero espérate, la misma tierra de Palmilla. ¿Cuándo se discutió lo de Palmilla? ¿Tú te acuerdas cuando hicieron el hotel? ¿Cuál es el problema? Son dueños de la tierra, pero es un área protegida. Y son dueños de la tierra. Es de proporcionar. Igual que los servicios públicos permiten construcción. Por ejemplo, la bomba de gasolina, el peaje, se hace en un hospital. Eso lo permite. Porque la ley prevé eso. Doctor, ya está claro que ustedes lo que están pidiendo es la derogación de ese decreto. Lo detalle que se ocupa en los consultores jurídicos. Usted tiene cuatro o cinco cosas que quiere decir. No, adelante. Mire, doctor, en 1973, el doctor Joaquín Balaguer remodeló lo que es el casco urbano del municipio de Santa Bárbara de Samaná. Y se crearon una serie de decretos donde se expropiaron. Y conjuntamente con bienes nacionales, la Comisión Nacional de Titulación y el Ayuntamiento de Samaná, en el cual yo soy parte, como asesor del Ayuntamiento de Samaná, de manera honorífica. Estamos trabajando para titular a las personas del casco urbano de Samaná. Ya hay unos 500 mil metros que están a nombre de bienes nacionales. Hay un proceso donde se están transfiriendo otros terrenos que Balaguer también lo pagó, pero que en bienes nacionales no se terminó el proceso para transferirlo a nombre del Estado Dominicano. ¿Cuántos metros o cuántas tareas o cuántos kilómetros se llevó modificar el casco urbano de la ciudad? Bueno, yo calculo que podría ser un millón de metros, más o menos, cuadrados. ¿Y eso ya está formalmente titulado? No. Ahí es el problema. Eso es lo que usted quiere. Eso es lo que usted quiere. ¿Y aquí a nombre de quién debe estar titulado? A nombre del Estado Dominicano debiera estar titulado. No de los que le dieron esas propiedades. Porque algunos lo dejaron ahí. Lo dejaron ahí. Con una remodelación. Lo que sucedió fue, doctor, que no se comen... ¿Y se lo pagaron? A la mayoría le pagaron a casi todo el mundo. Fue muy poca la persona que no le pagaron. Al que no le pagaron no tiene... Siguen siendo dueños. Siguen siendo dueños. Hay que pagárselo. Hay que pagárselo porque Samaná fue remodelado totalmente. Y en Samaná desde el 73... ¿Y no fue solamente el malecón? No. El casco urbano entero de Samaná. La circunvalación hasta llegar a la fortaleza que hay allá. Toda esa zona. ¿Y lo histórico también se remodeló? Sí. Todo. Todo Samaná fue todo remodelado. La iglesia... Únicamente se quedó la iglesia de la Chorcha. Pero después hasta la iglesia católica fue remodelada. La iglesia de la Chorcha fue la única que dejaron tal y como la trajeron de los Estados Unidos. Pero después todo lo otro fue remodelado. Y las personas no tienen título. ¿Qué usted pide ahí? Nosotros lo que pedimos es a bienes nacionales y a la Comisión Nacional de Intitulación que agilicen ese proceso porque el presidente de la República se comprometió con el alcalde de allá de Samaná. ¿Usted dice este presidente? Sí, este. Para resolver ese problema que afecta... No, no tienen título tampoco. ¿Quién es el senador de la provincia? El doctor Pedro Catrén. ¿Es del partido del gobierno? Sí. Pase al otro punto. Mire doctor, el otro punto es sobre la jurisdicción inmobiliaria que es un tema que yo siempre lo he ido tratando aquí en su programa y es que en los registros de título actualmente doctor hay un entaponamiento. Los registros de título en el país lo han convertido en unos receptores de documentos donde es increíble que la Dirección de Mensuras Catastrales aprueba un expediente y ese expediente llega al registro de título y dura tres y cuatro y cinco meses para poder emitir registro de título o un título. Pero eso en todos los registros de título del país que está sucediendo porque han concentrado todo aquí en la capital y no hay forma de que se agilice tienen el país paralizado económicamente porque oye doctor en nuestro país todo dominicano que se pone a sacar un título es por una de tres razones primero usted dice depositamos los papeles en la jurisdicción inmobiliaria es para fines de deslinde deslinde su división es saneamiento y todo eso tiene que ser por sentencia no lo único que es por sentencia es los saneamientos y los deslinde si son litigiosos oye eso es por sentencia y eso se queda ahí por el sueño eterno eso el registro de título después que eso lo aprueba mensura y el tribunal lo envía el registro de título dura tres y cuatro meses para emitir un título porque han entaponado y la suprema no es el jefe de la de la jurisdicción inmobiliaria si si la suprema es el jefe de la jurisdicción inmobiliaria y ellos no pueden agilizar eso siempre usted sabe como funciona en otro país siempre hay que estamos que estamos que estamos en otro pero la realidad es la literalidad es que están entaponados los registros de títulos del país doctor ingeniero santiago piña y abogado derogación del decreto perfecto 654 2011 bienes nacionales que agilice y la comisión nacional de titulación y la titulación las dos primeras son posibles la tercera es posible claro que si doctor porque anteriormente los registros yo les digo mire que el registro de título donde yo más actúo que es el registro de título de samaná anteriormente mensura aprobaba un decilinde y a los 30 días o antes ya emitía el título ahora no ahora se aprueba un decilinde y en todos oigan me digo en todos los registros de título del país una subdivisión un saneamiento duran dos meses tres meses cuatro meses para emitirlo y que sucede le decía ahorita doctor que el dominicano se mete en obtener un título por una de tres razones primero si se lo quieren quitar segundo si lo va a hipotecar y tercero si lo va a vender entonces es para hacer negocio y esos negocios cuando se hace un negocio eso dinamiza la economía del país ingeniero eso lo dinamiza yo tengo un amigo que se llama Fran Jorge y otro que se llama Dayan Guayaboque ellos han hecho Fran fue fue ministro de turismo y después siguió trabajando por el desarrollo de la terreno y de Samana no pudo conseguir a pesar de que fue diez veces con Danilo y la promesa con con Luis de que se van a hacer las modificaciones de la provincia para que por fin sea un lugar propio para el turismo pregunta primero llueve tanto en Samaná que es imposible desarrollar un poco un polo turístico no doctor no no en Samaná llueve pero no tanto así como para no es demasiado que llueve no no doctor llueve llueve en Samaná pero no doctor en Samaná si es posible desarrollar un polo turístico porque Samaná la frase es real Samaná lo tiene todo es voluntad pero mi señor no tiene coco ay si doctor el coco ha ido desapareciendo porque no lo fueron reemplazando los productores de coco y ya en agua pero ya la provincia de Carlos la provincia de Carlos tiene más coco que Samaná ya y que ustedes tienen ahí han vendido eso para tierra turística exacto si han ido vendiendo algunos algunos productores de coco han ido reemplazándolo también para sembrar coco nuevo que población extranjera usted estima que viven ya allá mire en Samaná puede ser de que vivan alrededor de uno de diez a quince mil extranjeros fijo fijo nosotros tenemos nuestro inspector allá que Carlos Carlos como tuve el problema y no es que hay muchos políticos españoles que adquirieron en algún momento propiedades y derechos en algunos de los principales lugares que se pueden desarrollar allá ustedes no ven alguna de esas personas un Felipe González los amigos y primos los amigos y primos de los todos están metidos ahí no no ningún primo el rincón el rincón el rincón Roberto Prat Abraham Hasuri Felipe González Sarasola y el otro y Matute Matute el único que logró que dos opositores españoles se asocien en el rincón fue Peña Gómez fue exacto Peña Gómez logró eso pero no han desarrollado no han desarrollado nada no han desarrollado nada porque se metieron en una liti entre amigos ahí en la bahía del rincón pero ya quedó Hasuri de dueño exacto si ya quedó no se ha desarrollado siempre hay propuestas de que van a desarrollar un gran proyecto ahí pero se queda en intenciones ¿de quién es la tierra que está alrededor de la desembocadura de un rígito dulce que hay ahí? esa es esa es de los azules también bien doctor ¿le queda un tema más o ya terminamos? bueno doctor ya no nos queda ningún tema pero sin puntualizar de que primero que el decreto 654 2011 es un decreto el cual hay que derogar o modificar porque troncha lo que es el desarrollo de la provincia de Samaná y segundo que bienes nacionales y la comisión nacional de titulación agilicen el proceso para titular lo que es el casco urbano de Samaná para que los hombres y mujeres del casco urbano tengan su título de propiedad y puedan ser agentes de crédito y tercero doctor que la jurisdicción inmobiliaria la suprema corte de justicia tome una decisión de agilizar los procesos en los registros de títulos para que se agilice la actividad económica del país porque el dominicano única y exclusivamente se mete en un título para venderlo hipotecarlo o si tiene un problema jurídico doctor el ingeniero Santiago Piña el 16 de agosto justamente dentro de dos meses julio agosto tres meses dos meses yo lo exhorto a que vuelva y nos diga si los cuatro peticiones que usted hizo se han comenzado a mover está bien le estamos dando tiempo si estaremos por aquí 60 días estaremos por aquí estaremos por aquí doctor ingeniero Santiago Piña agrimensor ingeniero y abogado gracias por estar con nosotros gracias doctor gracias a los no 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 Gracias por ver el video.